Hola amigos, ¿cómo están? Espero que te guste súper bien. Hoy yo voy a continuar haciendo el video, la continuación del video de cuando yo estaba en el parque. Pues resulta que contente, para hacerle el resumen, yo estaba en el parque ayer, grabé varios videos, así que fue como que hice una intro para un video, pero para otro no. Así que esta va a ser la intro para el siguiente video. Y si no han visto este video, pues está aquí. Vayan a mi canal, vayan a verlo, a disfrutarlo. Yo estoy imitando fotos. Y espero que les gusten, ¿verdad? Porque trataré de hacerme mejor esfuerzo. Sé que la próxima vez la haré mejor, pero espero que esta vez les guste, que por lo menos me animen para la próxima vez yo poderla hacer mejor. Pero sí, entonces, la continuación de este video, hoy, este video, este video, este video, se va a tratar de haciendo bailes de TikTok con mi hermana. No con mi hermana, con mi hermana. Yo voy a estar haciendo bailes de TikTok. Voy a disfrutar este día en el parque, voy a hacer cosas diferentes. Así que este es el segundo video, la segunda parte del video de yo yendo al parque por primera vez en cuarentena. Así que espero que ustedes se lo disfruten. Y pues vamos a continuar con este video. Ok, entonces, nosotros vamos a empezar a hacer un video, un TikTok, ahora, ¿por qué yo dije un video? Un TikTok, vamos a hacer, a platicarlo y luego lo vamos a hacer y luego solo lo vamos a mostrar. ¿Entiendes? ¿Entendiste? Es Chris. Ok, ¿cuál vamos a hacer? Savage there. Ok, pero ¿cómo? Ok, esto es... Savage, yo lo voy a hacer de la misma manera. Ok, bien, entonces, Savage. Class, one, two. Y después, en el. Ok, vamos a ver cómo va a estar. Un, dos, un, dos, tres. I'm a Savage. Class, three, 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 seven, eight. Oh, I'm a Booty. Ok, de nuevo. Ok, un, dos, y tres. I'm Savage. Ratchet, hey. No, honey, no, what's she doing? Ya, ya, fa, la que ya te hacía. Ok, again, again, again. That's why I'm not. Chattis, keep it going. Keep it going, non-stop. Ok. All right. One, two, three. I'm Savage. Classy, Booty, Ratchet. You got to feel it. You got to feel it. You got to... Okay, so, we're going to do the second. El primero, el primero, espero que le haya gustado. Fue feo. Fue feo, sí, pero espero que le haya gustado, porque es todo lo que yo puedo entregar de mí. Yo sigo platicando para hacer mejor sus textos. Cristo, pero no te estoy diciendo nada y atraves lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yeah, ya no lo vas. No. Ok. Really, nigga? So, next one. Lil' bitch. Furry on the beat, furry, 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 furry. Oh, moño. Oh, moño. Oh, moño. Ha, ha, ese me gustó. Siguiente. Ok, ya nosotras dos terminamos haciendo el video y ella no me está apretando atención, pero ok. What the fuck? Um, so, Christopher y Honey ahora van a hacer un video, van a hacer un TikTok, así que vamos a download. This is my baby, and ain't nobody finna touch her. If you say that one more time, ok. Ok, so, ya terminamos de hacer todos los videos para que les guste este resultado y mira todo, ay, santo padre, Dios mío. I'm sick. Ay, yo no puedo con Chris. Yo pensaba que él era bien normalito, una persona civilizada, pero no. Ok, um, igual que mi hermana de loco. Ok, ah, yo sé que este video estuvo cortico y así, pero espero que les haya gustado. Yo puedo seguir imitando videos de TikTok, los bailes y así, pero lléveme el paso, yo estoy aprendiendo, estoy llevándolo, ajá, yo, 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 yo necesito aprender un poco más, ¿te entiende? Entonces, no soy así de que la mejor haciéndolo baile, pero lo intenté y eso es lo que cuenta en la vida. Así que yo espero que les haya gustado este video, que le den deditos arriba, que se suscriban si llegaron hasta aquí. Es demasiado corto, así que yo espero que ustedes, por lo menos cinco minutos de su tiempo me la hayan dedicado, así que gracias y los quiero.